pero qué puto dice dejen un like porque no cuesta nada dice yo no cuesta nada perrito dejen su like vamos a hacer un directo más al rato este es para que regrese pues ya regresamos loco así que darle candela otra vez wey ya se van a subir videitos ahí para estar jodiendo puede estar jodiendo la raza y nada más entonces viene la mía del mostrito vale verga que acaban a subir que van a actualizar algo así en la negra no que mata a todo lo que se se te remande o algo así voy a ver el vídeo de ley luego voy a hacer mi vídeo y voy a ver qué chingado sale we mejor sale un alien a la verdad de mi vídeo y si sale pues le damos bueno saludos del jaja todavía el luis ama huella me la cesa también voy a mariana rodríguez cómo se llama estampanalga estampan algo tiene la gripe dice daniel cardíale no hubiera o sea que irá vengo del pueblo buen calorón wey vengo aquí un puto friazo o está nevando para acá wey entonces le tengo que acostumbrar otra vez el frío wey bueno rey mesías que te puede decir buenísima armadura wey verdad depredador batas de niemen asesina heraldo school escase años de plaga excelente perro una armadura 100% defensiva así que hubo tú si andas bien wey tú si andas dándole candela perro así que ánimo ánimo rey mesías sigue le dando wey a ver que en el que necesita la que necesita con la red saludos de chile de putito acá hace un calor que hubiese lucho pues si lo hizo wey como andas vicio ahorita que anda metiéndote el consolador no loco a ver los likes y cuesta dice a huevo que cuestan loco 20 dólares cuesta cada la y wey así que por cada la y son un dólar wey como está perro todo bien y se la cerrera todo bien wey tú como andas wey tú como andas wey es el pedo pues yo ando bien pero tú comando la rajada pues como no la raja y entonces kennedy que te puede decir wey bien bien y las pérdidas excelente dice o bien 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 wey miradas muy bien 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 y las pérdidas muy bueno excelente wey así que más muerte puede perder nada que en los 30 millones web de quien amén nutrido pero ya te lo dicen chingo debe ser wey así que 40 dólares wey hablamos y mozo te parece lo mejor si son con gripe dice todavía el lujo no te agüita el luchito no te agüita el wey te voy a enviar un kilo de frijol wey para que para que comas a gusto wey cuánto cuesta es tu hermana wey como el morrito que sale en el facebook 1 cuánto cuesta dice mi mamá saluda costa rica saluda costa rica wey a ver perro ya te dije wey pues todo va empezando verga no mames wey un chicle verga un chicle vale wey sé que a mi cuenta lleva un mes y medio jugando y se tomó el torras no ya no arcel herrera ya no ya no wey ya muchas vacas wey ya hicimos muchas vacas wey 15 vacas wey 15 días de vacas wey rey este otro nivel estafador cobras por los likes el micke jajaja ay perros no pasa nada bro todo bien dice lucho todo bien lucho todo bien wey que no se te agüite la nalga que no se te agüite nada wey porque te agarran en la pinche calle y te va a agarrar los solos wey te van a agarrar a los solos así que no me andes diciendo que no andas con mamá wey que me andes diciendo verga a ver torras torras wey o pedorras como eres torras o pedorras a ver torras eh métele mal aquí verga no mames wey piche nutrición avanzada wey así que bien 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 ahí la armadurita empezando no te puedo decir mucho pero hazte una armadura de construcción e investigación wey revisa mi cuenta rey por favor dice el cusan el pedorras a la verga el pedorras el pedorro a la verga ya está costumbrado a usar con su lado jajaja qué pasa juan carlos alanis qué mano te quiere que te dé wey nanalga o qué qué loco qué loco el loco este no quiere que le dé una mano dice a ver muy surita wey qué pasa loco qué pedo wey todavía y mi que pedorro wey no mames saludos desde honduras perrito que es el que pasó que es el ya no se venían los hondureños a méxico hicieron un pinche cochinero wey por las carreteras wey hicieron y dejaron cagada la verga dejaron mierda dejaron basura wey todo bien nureños todo bien no hay todo wey otro limpiamos wey limpiamos su mierda wey no hay pedo wey a ver cusan wey dale malas muertes wey equipo de investigación construcción como te voy diciendo wey para que me ayude a conseguir una cuenta jaja que vergas o dice juan carlos a donde mando mensajes estampanada wey bueno bueno pero dale más candela ahí wey dale más candela a la muerte wey 12 dólares a 15 más o menos cusan esta cuenta tiene un mes que te parece si es el pavo bueno pavo pues por el equipo vas bien wey el equipo va bien construcción dándole candela a las muertesitas pues no te podría hacer mucho pero con 5 millones haría excelente wey así que 8 dólares a 10 más o menos hola rey feliz año como estoy en esta cuenta saludos de bogotá bogotá llegaron los drogos ya llegaron los drogos los cocaínos los cocaínos ya llegaron los cocaínos no los de colombia por allá a la verga todavía mi respeto loco mi respeto ya se lo sabe en bogotá ahí ya con su desmadre y con la con el perico y todo el desmadre y que se echen por la nariz wey a veces ya buena muerte wey buen poder está buena la armadura wey 25 dólares más o menos ese sea web asexia tiene un chingo de granos o qué pedo wey hola perrito que también el equipo de ataque bro y con este poder ir a hacer quiz el ejecutor yo soy de colombia calice el jimmy todavía en bayron todavía en salud en salud con tu culo wey pero pero ustedes los compran a compran al mayor dice el veneco me mato de la risa con tus vídeos con el del calvo saludo de argentina menso ah también narizones a la verga todavía el perro ya sabe lo que hicimos aquí no se le agüite wey a los argentinos le decimos narizones a los colombianos cocainómanos como dice el mike todavía locos a ver ejecutor que te puedo decir wey talón dragón plaga corta fuego gran espada puño dragón tambor terrorífico y las perdidas niños de plaga así que dale el mal a muerte wey de perdida 50 millones wey anda muy nutrido verga no mames wey la verga wey todo está bien wey todo iba bien wey no más que valió verga con la muerte wey es como cuando estás cagando así aca wey y de repente a la verga sale el cerotito pues todavía ejecutor wey 60 millones wey y aquí iría excelente 70 dólares wey soy ya carlos te sigo en youtube tengo 2 meses jugando que me aconseja y me aseguro de sil wes sharp ya carlos te sigo en youtube ay vale ile ay se le mauro qué vale wey no se agüiten verga A los chilenos No, pues le encanta el chile por detrás A la verga A ver A ver Una armadura perro Esta no me gusta tanto, pero Vamos con más de muerte 15 millones perro de perdi Dale candelaria y las muertes No me he nutrido Después de 15 millones, 20 dólares Se les da el pulque La gana en tu direte La gente que es un asco Dice Dice Mándame mensaje Estampa nalga Perdón si es para mí No, pero quiero que me la lea Dice A ver, ya pues ¿Qué te puedo decir perro? Dale malas muertes De perdi 30 millones Pero la armadura está bien Ahí te la aventaste No sé qué hiciste Ya está Micelano Ya lo subieron Yo me registré Yo me registré Pero no me he llegado Ya, ya, ya está ¿O qué? ¿O qué onda? Bueno, ya te puedo decir loco Buena madura La malas muertes Como te digo Las muertes Nada más 40 dólares Más o menos Oye perro ¿Cómo está mi cuenta? Dice el Black Fury Llega un poco menos de un mes Soy Pandimari Sé 15 No quiero mejorarlo Hasta tener muchas tropas Dice la Mariana Rodríguez ¿Todo bien Mariana? ¿Todo bien perrita? Dale candela Calmada Tranquilita No te espantes Esa nalguita No sé si seas hombre o mujer Ya no se sabe Porque se ponen los vatos Nombras de mujer Así que Feto Estamos a poner Feto La Mariana Feto A ver Házame el nombre de la cuenta Para estamparte la nalga Dice Luis Lezama El juego está desde antes de la Navidad Pero en inglés Tienes que bajarle la pena No, en español Me dice el ano Ya que salga Bueno mames Sele Laurita Que ole Laurita A ver Yo no te puedo decir nada Ya te lo había dicho Vas empezando Checa mi cuenta Dice el panchardo WTF Dice el Kennedy No lo entiendo el inglés Dice Todo bien Adriano Osorio Esta es mi cuenta estampadora Wey No la uso para atacar Nunca he atacado yo con esta Mira Te voy a decir Cómo está el pedra Te voy a explicar Si no me conoces Tienes poco viéndome Mira Esta cuenta la uso para atacar Para los rallies Para atacar Para todo el desmadre Entonces Esta cuenta que está acá La uso nada más para estampar También Una nada más uso para atacar Esta Esta la yo soy Vention F La uso para Defender nada más Para probar Para hacer pruebas Para hacer videos Ya se la saben Los que me conocen hace rato Ya saben Cómo está el pedo Pero ya expliqué Cómo está el pedo Este El poder destruido Que tiene esta Es dos billones De dos billones De De poder destruido Así que Ahí está Ahí está Perro Ahí está 45 millones Busquen A otro tipo De 45 millones Que tenga Dos billones Destruido Y vamos a ver Qué pedo Así que Ya lo vuelvo a repetir Y ya no lo vuelvo a repetir Loco A ver Panchardo ¿Qué te puedo decir Güey? Ah Mujer Mariana Todo bien Todo bien Pues a ver Qué onda Pues Explica que te sigo en YouTube Quiero la armadura híbrida Que sugiere Ya está Delian Güey